Sí, te aclaro que sí, a Dios gracias, hemos firmado un convenio, hemos logrado el convenio de uso del inmueble por dos quinquenios, era 10 años, era nombre de Limón FC, y lo que vamos a hacer no es cambiar la gramilla, vamos a restaurar la gramilla, porque la gramilla como está, ya la empresa nos ha hecho un estudio y la gramilla todavía tenemos 6 años de vida útil. Lo que vamos a hacer es restaurarla, hacerle un trabajo que ya está programado, vamos a salir de la empresa domingo, miércoles, domingo, y ya por lo menos hacerle esa primera parte de la inversión, que va a ser descompactarla, rellenarla y ponerle el caucho. Ahora sí, vamos a ponerle el caucho, ya no vamos a usar el material de coco, porque primero que nada el proveedor no tenemos la facilidad de conseguirlo, y las pruebas que hicimos con el caucho nos presentan dos características, uno, que con el caucho ya vamos a eliminar que cuando llueva, el coco era demasiado liviano y por lo consiguiente siempre el agua se lo llevaba por los drenajes con el caucho, que es más pesado y las pruebas que hemos hecho ya se mantienen y se sostienen más y por lo consiguiente va a darle mayor agarre a la gramilla. ¿Cuánto tiempo llevaría ese trabajo, Daniel? Bueno, según nos han indicado, vamos a hacer una primera parte para meter, creo que no sé cuántas toneladas del caucho después de compactado, que según nos dijeron vamos a tener que parar primeramente tal vez como 4 o 5 días para que hagan todo el trabajo, por eso tenemos que esperar semana larga para hacerlo, pero lo importante es que ya tenemos las asesinaciones y ya está programado y nada más estamos esperando el chance para que podamos hacerlo. ¿Y la iluminación? La iluminación vendrá en la segunda etapa, la verdad es la segunda etapa que esperamos ya poder entrarle a eso, vamos a ir poco a poco. Lo importante es que la gente entienda que con el convenio tenemos la seguridad jurídica, porque en el pasado teníamos el temor de que se hacía cualquier cosa, pero teníamos inminente atrás de nosotros de que en cualquier momento la municipalidad, que es el dueño del inmueble, nos sacaba porque había otras empresas interesadas en administrar el Estado. Repito, pero a Dios gracias llegamos a ese punto de acuerdo después de casi dos años de negociación y eso es lo que le da la seguridad a la organización para ya comenzar a hacer los trabajos que tocan y no solo eso, sino algunas otras cosas que tenemos proyectadas.